Tendría que mandarle mensaje o algo. ¿Qué fue? Sí, todavía. Debajo de un mapa. Tuve que ir a comprar una. Tuve que comprar, sí, compré una. Tendría que comprar una ID por $9 dólares. Pero ya, mi amor. Porque la que yo tengo, tanto dañan. Y tengo que botarla. Y no creo que ninguna me quedan buenas. Y después siempre se movida. Aproveché ahora a comprar una ID por $9 dólares. Pero todavía no me seguí aquí. Te quería llamar para dar $9 dólares. Antes de que se me olvidara. Está bien. No. 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 Gracias por ver el video.